A todos el mundo tienen que hablar, abren afuera, por acá gocen, diviértanse, vas a la vida. No seamos mis patas en el alma que se han dedicado toda la noche a hablar. No quiero decir su nombre porque me dicen que es Alichi. Alichi. Y gracias por otro cariñoso aplauso, gracias por nuestra presencia en este hermoso local, ante muy abajo de arriba para abajo. Hasta pronto. Gracias. 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 ¿Vale? No. Otro río de la mala dirección 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 ¡Gracias! ¡Gracias!